Hola, ¿qué tal? Saludos, es fin de semana y por tanto toca, como es costumbre, el resumen analítico de lo más importante del periodo y para eso está con nosotros, como es costumbre, el buen amigo Fernando Lozada, del Deutsche Bank desde Nueva York. Muchas gracias, Fernando, puedes estar con nosotros. Alberto, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente, una semana bastante activa. Fernando, vamos a empezar con esta sorpresa positiva que dio Estados Unidos con sus números sobre el empleo. ¿Qué tan positiva fue esta noticia? Pónnoslo en contexto. Algo de sorpresa hubo, no me queda muy claro que haya sido positiva, pero vamos a ver, vamos a tratar de analizar los números. Este viernes, como tú dijiste, tuvimos información del mercado laboral durante noviembre. Se anunció que hubo creación de 120.000 nuevos puestos de trabajo durante el mes. Lo más notable fue la caída en la tasa de desempleo, ¿no es cierto? De 9 a 8,6. Correcto. El número de creación de puestos de trabajo estuvo un pelito por debajo de lo esperado, porque el consenso era que iba a crecer 125.000. Pero también se revisó a la alza el número de octubre, de 80.000 a 100.000. Así que yo diría que un dato razonablemente positivo, este de creación de trabajo. También hay que tener en cuenta que la mitad de estos 120.000 empleos son empleos temporarios en el sector minorista, porque típicamente, como tú sabes, aumenta la actividad en la época pre-navideña en el sector de retail. Así que no sabemos cuánto de esto se va a transformar en trabajo permanente. Ahora, en cuanto al tema del desempleo, la gran sorpresa fue la caída en la tasa de desempleo, que se esperaba salir a cerca de 9% y terminó siendo 8.6. Este número, yo diría, curiosamente, no representa muy buenas noticias. Tú me dirás, bueno, ¿cómo puede ser? Una caída del desempleo siempre es bueno, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el desempleo se computa, como tú sabes, de acuerdo a la gente que está buscando trabajo y no puede conseguir. Si cuando te van a encuestar, tú le dices al encuestador, mira, estoy desempleado voluntariamente, no estoy buscando trabajo activamente ahora, entonces no te cuentan como desempleado. Y en noviembre lo que ocurrió es que la gente que se retiró del mercado, es decir, la gente que dejó de buscar trabajo, representó más de 300.000, 315.000, si recuerdo el número correctamente. Estos 300.000 y pico dijeron, por ahora nos cansamos de buscar y no conseguir nada, entonces nos retiramos temporaria o permanentemente del mercado. Así que la tasa de desempleo cayó, no tanto por mayor demanda de trabajo, que sí es una cosa buena, sino por menor oferta de trabajo, que no es una cosa tan buena. Pero técnicamente y prácticamente estas gentes siguen igual de desempleadas que cualquier otro desempleado contabilizado. Correcto, la diferencia es que esta gente le dijo al encuestador en este momento, bueno, yo estoy desempleado, pero ya no estoy buscando más trabajo. Entonces, por esta technicality, no aparecen como desempleados, pero la realidad es que estos 315.000 siguen estando sin trabajo. Ya, ok. Otro anuncio bastante importante que se dio durante la semana fue esta acción coordinada de los bancos centrales. Ahora, yo la gran pregunta, y se la hice a otro invitado, y te la repito a ti, Fernando, es, a mí no me queda claro si esta es una buena noticia per se o, por sorpresiva, revela que las cosas estaban peores que lo que quizás estábamos pensando. Bueno, yo te diría, esta misma medida, como tú sabes, ya se había implementado en el año 2008. Sí, cuando después del problema. La acción coordinada de la FED con otros bancos centrales de países industrializados. La idea aquí es proveer liquidez de forma conjunta. Esto definitivamente no es una solución definitiva de ningún problema. De acuerdo, es simplemente para evitar que se empeoren las cosas, ¿no es cierto? Correcto. Yo creo que aquí el mensaje importante es que tanto la FED como los bancos centrales de algunos bancos centrales del resto del mundo están enviando el mensaje importante de que hay una necesidad muy clara de actuar en forma conjunta. Esto yo lo rescato porque me parece muy importante. Y también rescato que esta es una forma de ganar tiempo hasta que se implementen medidas más profundas. Esto es, imagínate que una persona tiene un accidente y la llevan a la sala de primeros auxilios. Hasta que esta persona pase por la cirugía y etcétera, le tienen que dar unos cuidados preliminares para evitar que la cosa empeore. Esto es comparable a lo que está ocurriendo en este momento. Los bancos centrales están diciendo, bueno, muchachos, hasta que lleguemos a una solución más permanente, lo que vamos a hacer es proveer liquidez para evitar que las cosas empeoren de forma muy rara. Una pregunta media técnica. ¿De dónde sale esta liquidez tomando en cuenta que ya nadie tiene líquido de estos bancos? Bueno, que no tengan líquido, eso no está claro. Los bancos centrales siempre pueden crear liquidez imprimiendo dinero. Ya. Me refería a que ya han dado tantos estímulos fiscales, tantos estímulos económicos que yo pensaba que ya se habían acabado los recursos, ¿no? No, los recursos se terminan cuando la voluntad política de proveer asistencia se termina. Siempre que eso exista, los bancos centrales tienen amplio margen para seguir creando liquidez. Ya, ok. Quedó bastante... Dime. Adelante. No, no. Dime tú. Mira, no. Lo que también te quería comentar es que hubo otras noticias importantes en Europa. Sí, este acuerdo, posible acuerdo, ¿no? El Wall Street Journal lo estaba hablando, todos los periódicos. Correcto. Yo diría que las noticias es un poco prematuro como para decir que ya estamos a punto del acuerdo. Pero yo sí creo que hubo algunas pequeñas indicaciones que vinieron, sobre todo el señor Draghi del Banco Central Europeo, que fueron muy interesantes. Por primera vez Draghi admitió que el Banco Central Europeo estaría dispuesto a operar como prestamista de última instancia. Por supuesto, siempre y cuando se establezcan mecanismos de monitoreo y ajuste fiscal supranacionales, todas estas cosas que se han venido discutiendo durante muchos meses. Pero yo diría, esto es importante porque apunta en la dirección correcta y si bien todavía no estamos seguros de que se vaya a implementar algo así en un tiempo razonable y que sea lo suficiente como para salvar al euro, yo creo que los diagnósticos, aquí la buena noticia es que los diagnósticos están convergiendo hacia la dirección que yo creo es la correcta y el consenso de los economistas más razonables también creen que es la correcta. Es decir, que haya estímulo monetario condicionado a una serie de restricciones fiscales que vayan más allá de lo que las autoridades de cada país determinen. Es decir, que haya una suerte de organismo supranacional que mantenga la cuestión presupuestaria en hombre. Ahora, ha pasado tanto y se ha complicado tanto esta situación en la Unión Europea, Fernando, que te tengo que preguntar, en este momento este famoso acuerdo, estas declaraciones de este señor Driver que tú mencionas, ¿van encaminadas para solucionar cuál de los problemas? Es decir, ¿esto va encaminado para que Grecia no salga del euro o va encaminado para que Italia no caiga? ¿De qué estamos hablando en este momento ya? Yo creo que la idea más amplia es tratar no simplemente salvar a Grecia o salvar a algún país en particular, sino salvar a la Unión Monetaria. Este es, como tú sabes, como te imaginas, es un objetivo muy ambicioso. Pero yo te diría, el objetivo, por lo menos en este momento, es tratar de salvar a la Unión Monetaria, salvar al euro. Ya. Ok, vamos a América Latina, Brasil. A ver, este país a principios de año estaba tomando medidas para desacelerar su crecimiento, para desacelerar la entrada de dólares porque se le estaba acelerando también la inflación. Y por lo que yo estoy interpretando estas medidas sorpresivas que tomó en esta semana, era para hacer justo lo contrario. ¿Es así? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el niño bueno del barrio? Lo que está ocurriendo aquí es que la economía de Brasil se está desacelerando. Pero de manera, tiene que ser de manera espantosamente rápida porque hace unos meses apenas estaba tomando medidas para contener la inflación. Mira, los números del sector industrial en Brasil han sido muy pobres durante los últimos meses y se espera que se sigan desacelerando. Es decir, durante los próximos par de trimestres. Así que yo te diría, es muy probable que la economía de Brasil crezca bien por debajo de lo que es su crecimiento de tendencia, que de acuerdo a nuestros números está en el orden del 4,5% por año más o menos. Pero es muy probable que el crecimiento caiga bien por debajo de eso durante la primera mitad de año próximo. Así que las autoridades brasileñas están preocupadas y por lo tanto han anunciado este mini paquete de medidas de orden crediticio para evitar que la desaceleración sea muy fuerte. Como lo que tú dices es perfectamente correcto. La dirección en la que se están moviendo en este momento es la opuesta de la que teníamos a principios de año. Pero la realidad es que en aquel momento el temor era que la economía se podía estar recalentando. En este momento es que la economía se ha enfriado demasiado. ¿Esto pudiera hasta cierto punto dar alguna o te da oportunidad de calificar de alguna manera esta nueva tarea que tiene el Banco Central de Brasil? Que lo hemos hablado aquí contigo tanto tiempo que es no solamente contener la inflación sino también promover el crecimiento económico. Es decir, ¿esta es parte de eso o es una señal de que está fallando? No, yo creo que esto forma parte de lo que habíamos hablado antes, de este mandato dual en el que la política monetaria en este momento no está simplemente orientada a contener las presiones inflacionarias sino a tratar de estimular el crecimiento. Por otro lado, también hay que reconocer que los temores que mucha gente tenía hasta hace dos o tres meses de que este cambio de paradigma del Banco Central iba a generar presiones inflacionarias muy rápidas. Bueno, hoy en día esas preocupaciones han desaparecido simplemente porque la economía se ha enfriado tanto y tan rápido que es altamente improbable que la inflación se vaya a disparar. Cuando las cosas se normalicen, si la forma de hacer política monetaria sigue siendo la misma, por ahí el tema inflacionario también cambia. Pero por el momento yo creo que los miedos de que haya un estallido inflacionario están, han probado ser exagerados. Brasil, eso es en cuanto a Brasil. El resto de América Latina, me estabas diciendo, está esperando subidas en inflación. Mira, en América Latina la gran noticia de que ha comenzado este jueves es que comienza de nuevo la etapa de anuncios de números inflacionarios. Las cifras de noviembre están comenzando a publicarse y yo te diría que el panorama en general se ve complicado. Ya se saben los números de Perú y Uruguay, en ambos casos salieron muy, muy arriba de lo esperado. En ambos casos la inflación anual ahora está por encima del techo de la meta oficial. Esta semana vamos a tener Colombia, México y allí también esperamos números relativamente altos. En México la inflación mensual va a estar muy cerca del 1%, mientras que tú sabes que la meta para todo el año es 3%. Esto se debe a que precios de alimentos continúan metiendo presión en toda la región y además la otra cuestión es que sobre todo a partir de septiembre, cuando comenzó esta ola de aversión al riesgo a nivel global, las monedas regionales se han depreciado mucho y esto podría estar contaminando los índices de precios. Yo te diría, la consecuencia principal de esto es que aquellos bancos centrales de la región que hasta hace poco estaban pensando en relajar su política monetaria por ahí para compensar los efectos de la desaceleración global, en este momento no están en condiciones de hacerlo, porque con la excepción de Brasil donde la desaceleración es muy fuerte, las presiones inflacionarias yo creo que les van a atar las manos a muchas de las autoridades monetarias de la región. Hoy por hoy yo diría que es improbable que veamos tasas de referencia moviéndose hacia abajo. Todo lo contrario, en el caso de Colombia ya tuvimos una movida hacia arriba la otra semana. Claro, en todo caso se trata de aumentos inflacionarios sin necesariamente mucha actividad económica, es decir, sin necesariamente mucho crecimiento económico. Correcto, porque las presiones vienen del lado de la oferta, fundamentalmente por precios de commodities y por el tema del movimiento del tipo de cambio. Eso suena malo, ¿no? Suena como la peor manera de tener inflación. Claro, porque tienes inflación sin merecerla, porque tu economía no está creciendo muy rápido. Mira, Alberto, antes de terminar, te quería hacer un comentario adicional acerca de otra noticia de esta semana que me parece muy, muy curiosa. Como tú sabes, esta semana... En un minuto, Fernando, por favor. Sí, hubo la gira de la directora general del Fondo Monetario. Estuvo en México, sí. Por América Latina, estuvo en México y en otros países de la región. Lo que yo te diría es que esta gira fue muy, muy distinta a las del pasado. Recuerda que en otros años, cuando viajaban los funcionarios del fondo a la región, todo el mundo se asustaba, porque venían con una varita a escarmentar a las autoridades e indicarles que ajusten esto o ajusten esto otro. Esta vez, por lo menos como parte de la agenda, la señora Lagarde vino a solicitar colaboración financiera de los países más grandes de la región para que incrementen su cuota en el Fondo Monetario. Y a su vez, el fondo podía usar estos recursos para asistir a los países europeos en problemas. Así que lo curioso de todo esto es que te indica qué camino tan largo hemos recorrido, ¿no? Porque los países de nuestra región ahora han pasado de prestatarios a ser prestamistas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. La región latinoamericana, como tú bien dices, un camino tan largo que ha recorrido y sin embargo todo lo que falta todavía. Correcto. Fernando Lozada, el Deutsche Bank desde Nueva York. Como siempre, te agradezco muchísimo tu disposición a hablar con nosotros y nos vemos la próxima fin de semana. Un placer, como siempre. Adiós. Gracias. Gracias.